Seguimos festejando el Día del Periodista Hoy en City Center en una noche llena de sorpresas Seguimos festejando Esto no se termina nunca, hace dos semanas que todos los días hacemos festejos, está bárbaro El otro día me gané una remera, que cuando me la puse me llegaba hasta acá y no bajaba Y ahora vamos a ver que me llevo Soy el típico que la pasa muy mal en los sorteos y nunca se lleva nada O pocas veces me he ganado poco, una botella de vino o algo Rodri se me va con un viaje, con un premio Con un premio, me gané una noche de hotel acá en el Pullman ¿Una noche de hotel? ¿Con quién va? ¿A elegir? Está hecha la invitación ¿Cómo es el trabajo en la calle, el trabajo del notero? Es lo mejor que hay Es el trabajo del periodista, de base, es salir, hablar con la gente Conocer las historias, historias que a veces no las podemos contar completas Es imposible por los tiempos que tenemos Pero es el momento para hablar, para llegar a las noticias Como trabajamos nosotros, de la manera que lo hacemos La verdad que es felicidad plena, absoluta No tengo palabras La gente quiere saber, ¿qué pasa con Ariel? ¿Qué pasa? ¿Son de verdad esas peleas? Totalmente, totalmente, no lo puedo ni ver Las primeras veces que se veía en tele o se escuchaba Le daba vergüenza, no se gustaba No, no solo eso, yo no me veo ni me escucho No, yo, es un gran error esto Vamos a hacer el segundo sorteo Que voy a decir, ¿qué hago? No tengo archivo Un espaday para dos personas Ni me veo ¿Quién me va a sacar el cupón? Para ver si salgo bien, si salgo mal Porque no me gusta verme La verdad que no me escucho, no me miro No me entero, no sé, no tengo ni idea No, no me miro, no me fijo en eso Mucho no me gusta, si no me miraría No, no me gusta nada de lo que hago Nada, soy re crítico Una vez cada tanto digo, bueno, salió bien Pero generalmente digo, malísimo, malísimo Me gusta más escucharme que verme en la tele Debe ser porque estoy acostumbrado Aunque en realidad a la gente que trabaja en radio O que graba, que se yo, no le gusta mucho escucharse Pero a mí no me molesta, eh Por ejemplo, me critico un montón Digo, ¿para qué muevo tanto las manos? Como por ejemplo ahora Pero también creo que tiene una explicación Uno está siempre en lugares en donde hay mucho ruido La verdad que me acostumbré Pero no soy de mirarme Me grabo, por ejemplo, los comentarios de los partidos y demás Los grabo, a veces escucho Pero no, no soy de mirarme Y no mucho Lo que pasa es que es tu profesión Tal vez de temprano tienes que oírte, tienes que ver